En frente de las cámaras de nuestro compas Herbando ZL, como no, Grupo Jerarquía de Reynosa Tamaulipas y la banda Tierra Blanca, así es la banda Tierra Blanca, como no compadre y vamonos con eso de los temas que nos vieron crecer, se llama Cuando Pases de Moda, dice Me cansé de que piensan nada más en ti Y es que estarte aguantando no me hace feliz Me cansé de aguantar tu actitud tan sangrona Me cansé de vivir nada más de las horas Me cansé de escribirte canciones de amor Con detalles tan caros mis gustos te doy Me cansé de adorarte y nomás no valoras Y es por eso que doy Terminada esta historia y me vas a llorar Cuando te sientas sola Cuando pases de moda Cuando sientas de más pisoteada la cola y le vas a llorar Cuando no sea la misma Que de lujo se vista Cuando ya no estés buena y tampoco bonita Me vas a llorar Me cansé de escribirte canciones de amor Con detalles tan caros mis gustos te doy Me cansé de adorarte y nomás no valoras Y es por eso que doy Terminada esta historia y me vas a llorar Cuando te sientas sola Cuando pases de moda Cuando sientas de más pisoteada la cola y le vas a llorar Cuando no sea la misma Que de lujo se vista Cuando ya no estés buena y tampoco bonita Me vas a llorar Y puro jerarquía de Reynosa Tomolipas Banda Tierra Blanca ¡Ánimo!